Puede que mi cara no te suene, pero seguro que has visto la cara de Ancho Pérez, de Hugo o de El Celse. ¿Y por qué te suenan? Porque yo les he hecho virales en redes sociales. Y obviamente por hacer esto gané mucho dinero. Y cuando digo mucho, es mucho. Y de hecho, cada año agarro clientes nuevos y hago exactamente lo mismo, hacerlos muy virales en redes sociales y yo cobrar por eso. Y en este vídeo voy a explicarte exactamente esto a ti. ¿Cómo yo gané mi primer millón de euros con 23 años haciendo contenido para otros en redes sociales? ¿Y cómo tú puedes hacerlo viendo este vídeo? Voy a explicarte el paso a paso que tienes que seguir para ganar mucho dinero con redes sociales sin subir tus propios vídeos. Y no. A diferencia del 99% de los youtubers de emprendimiento, de ganar dinero, yo no me echo rico ni haciendo vídeos ni vendiendo cursos. Yo me hice rico con una habilidad de muy alto valor por la que me pagan mucho dinero, haciendo viral a Anso, a Hugo, al Sensei o a otros miles de clientes. Y como te digo siempre, esta no es mi opinión o lo que he visto en un libro de cómo tiene que hacerse. Es lo que yo he hecho en mi vida. En este vídeo voy a explicarte 5 puntos y vamos a ver desde qué tienes que tener para comenzar a ganar dinero con redes sociales sin subir tus propios vídeos. Como segundo punto veremos cuánto dinero puedes ganar en el primer mes, en el tercer mes, en el sexto mes y en el año aplicando este método. Y no en base a datos que yo me invente, sino en base a los resultados de mis alumnos y de cómo ellos pasan por cada punto y de cuánto ellos ganan mes a mes. En el bloque 3 veremos qué habilidades te hacen falta para poder ganar dinero con esta habilidad y en cuánto tiempo puedes aprenderla. En el cuarto bloque veremos cómo tú puedes comenzar a ganar dinero con esta habilidad en los primeros 30 días. Y te digo 30 días porque hay alumnos que tardan una semana literalmente en ganar dinero con esta habilidad. Consiguen su primer cliente en 5, en 7 días y ya comienzan a ganar dinero. Esto obviamente no tiene por qué pasarte a ti, tú puedes tardar un poco más, un poco menos, pero que sepas qué ocurre. Y en el bloque número 5 voy a contarte cómo hice que un cliente me pagara en un solo mes por un servicio de redes sociales, 14.000 euros. Aquí te dejo la captura de pantalla para que lo veas. Y la pregunta aquí es, ¿por qué alguien pagaría miles de euros por que le hagas vida en redes sociales? Es muy sencillo. Todos los empresarios, y te digo porque conozco a muchísimos, tienen el mismo problema. Y es que hace años, para conseguir clientes por redes sociales, simplemente agarraban su dinero, lo metían en anuncios y conseguían muchos clientes muy baratos. Esto, a día de hoy, ya no funciona. Y todos los empresarios, emprendedores que me escriben diariamente en mi mensaje directo, dicen lo mismo. Víctor, mis anuncios han dejado de ser rentables. Víctor, me hace falta conseguir nuevos clientes. Víctor, necesito que me lleves mi marca para poder conseguir clientes sin tener que fundirme todo el dinero para poder conseguirlos. Porque cada vez es más difícil vender por anuncios. Y tú, al aprender esta habilidad de crear contenido viral y conseguir atención de la gente de forma orgánica, tienes la solución perfecta para todos los empresarios que tienen este problema, que son todos. Y cuando digo mucho, es mucho. Tengo amigos con empresas que facturan 5, 10, 15 millones de euros al año que venden productos digitales y me dicen todo el rato lo mismo. Y es, Víctor, me fundo todo el dinero que gano en anuncios. No tengo rentabilidad porque casi me cuesta más conseguir un cliente que lo que luego me está pagando. Y esto se solucionan de una forma muy sencilla y es consiguiendo la atención de la gente mediante un contenido orgánico con un sistema que funciona. Y justamente eso es lo que yo hice y por eso gané tanto dinero. Deja todo lo que estés haciendo, deja el teléfono a un lado, agarra una hoja y comenzamos con el vídeo. 1. ¿Qué necesitas para comenzar a ganar dinero con redes sociales sin subir tus vídeos? Vamos a comenzar con lo que no necesita. No te hace falta ninguna experiencia y cuando digo ninguna es ninguna, porque esta habilidad es algo que puedes aprender en menos de 15 días y literalmente comenzar a cobrar por ello a la primera semana. Por ejemplo, te pongo este alumno que cerró su primer cliente a los 3 días de comenzar con una de mis formaciones y ya vendió su primer servicio solamente con 3 clases que vio. Lógicamente que no vas a poder cobrar 5.000 euros a un cliente en el primer mes porque no tienes ni la experiencia, ni los conocimientos, ni la credibilidad para hacerlo, pero sí puedes comenzar a ganar dinero en el primer mes con esto. Y cuando digo con ninguna experiencia es con ninguna experiencia. En este tipo de modelos de negocio no te hace falta empezar con ningún capital porque solamente vas a cambiar lo que aprendes por dinero. Entonces, ¿qué sí te hace falta para poder comenzar a ganar dinero con esto? Son simplemente tres cosas. El primer paso es saber cómo funciona una red social. Entender los mecanismos por los que una red social, Instagram, TikTok, YouTube, recomienda un contenido en vez de otro contenido. Entender qué es lo que tiene que pasar con un vídeo para que, por ejemplo, se haga viral en redes sociales. Entender cuáles son los mecanismos por los que Instagram, TikTok o cualquier red social se mueve para recomendar un contenido. Y solamente entendiendo este primer punto, ya sabrías más que el 99% de la gente sobre un área en concreto. ¿Y qué pasa cuando tú sabes algo o cuando alguien sabe algo que muy poca gente sabe? Que otra mucha gente que quiera saberlo va a poder pagarle y va a querer pagarle mucho dinero por eso. Y con este primer bloque utilizamos el principio básico de ganar dinero y es la oferta y la demanda. Si hay mucha gente que quiere algo y poca gente que lo tiene, el precio de ese algo es muy alto. ¿Por qué el precio del diamante es muy alto? Bueno, pues porque hay mucha gente que quiere diamantes y hay muy pocos diamantes en el mundo. Pues con esto es exactamente igual. Si tú entiendes muy bien cómo funciona una red social y los procesos que tienen que pasar para que un contenido se haga viral, sabes algo por lo que mucha gente te va a pagar dinero. Lo segundo que tienes que saber es cómo crear un vídeo viral. Una vez sabes cómo funciona una red social, aprendes a crear vídeos virales. Y para eso hay una metodología. Si tú sigues la metodología, sabrás cómo hacer que los vídeos de tus clientes lleguen a cientos de miles e incluso millones de visitas, como por ejemplo todos estos de mis clientes. Esto lo explico mucho más a fondo en el máster en marca personal. Está aquí o en el primer comentario de este vídeo. Piensa esto. ¿Cuánto dinero te pagaría un empresario que gana varios miles de euros al mes, incluso a veces cientos de miles al mes, porque muestres su contenido, porque muestres su negocio a millones de personas en redes sociales? Pues justamente eso yo pensé cuando comencé con esto y por eso te lo estoy contando y por eso también he ganado tanto dinero con esto. Porque muchos empresarios quieren vender sus productos y lógicamente, si tú consigues que ellos lleguen a millones de personas de forma gratuita con contenido, van a querer pagarte mucho dinero porque tú lo consigues. Y lo tercero que tienes que saber es cómo vender este conocimiento, este paso uno de aprender cómo funciona una red social, y este paso dos de cómo crear vídeos virales, cómo vender ese conocimiento por 500, 1000, 3000, 5000 euros al mes por cliente. Cómo hacer ese intercambio de lo que tú has aprendido por un dinero recurrente que te van a pagar a ti los clientes. Si tú aprendes e interiorizas estas tres cosas de forma genuina, es absolutamente imposible que no haya cientos de clientes queriéndote pagar dinero para que les ayudes con sus redes sociales. Y te lo digo porque a mí me pasa diariamente. Si no recibo al día más de 50, 100 mensajes de personas pidiéndome que les lleve sus redes sociales y que me quieren pagar por ello, te prometo que no recibo ninguna. Vamos con el segundo bloque. ¿Cuánto dinero puedes ganar siendo objetivos y realistas con esta habilidad? El dinero que tú vas a ganar en tu vida siempre va a depender de tres factores. El primero es del valor que tú aportas al mundo. El segundo es de la cantidad de gente que ofrece lo mismo que tú, oferta y demanda. En tu caso, aprendiendo esta habilidad, muy poca gente, solamente mis alumnos saben hacer esto. Y como tercer pilar, la cantidad de experiencia que tú tengas y la capacidad que tú tengas para demostrar que lo que sabes es 100. Entonces, en este primer mes, lógicamente, como te falta esta parte de la experiencia y de los resultados, no vas a ganar mucho dinero. Y te lo digo de forma clara y sincera porque es lógico. En un mes, ganar mucho dinero con algo que has aprendido hace muy poco es complicado. Ahora, lo que sí es realista poder ganar y que aspires es a ganar entre 500 a 1000 euros tu primer mes como experto en redes sociales llevando clientes. Podría ser porque consigues un cliente de 500 euros, dos de 500 euros, cuatro de 250 o consigues, por ejemplo, un cliente de 500 y luego vendes una consultoría de una hora a 200 euros. Ahí tienes ya 700 euros. Eso es lo que aproximadamente y lo que yo veo en los alumnos que consiguen resultados en el primer mes porque implementan y le ponen ganas, consiguen. Pero el primer mes, lo más importante no es ni de coña el dinero. Lo más importante el primer mes es que tú consigas experiencia. ¿Por qué? Porque de cara al tercer mes es donde tú vas a poder cobrar más por lo que haces. En el tercer mes ya tienes mucha más experiencia en real con clientes. Además, ya has completado tu formación como experto en redes sociales. Aunque te digo que esto realmente nunca acaba, pero al menos la parte básica. Yo a día de hoy también me sigo formando. Y seguramente ya habrás conseguido algún resultado con un cliente que puedas mostrar a tus siguientes clientes. Y como te dije antes, una parte fundamental del dinero que tú vas a poder ganar con esto es la capacidad que tú tengas para demostrar que lo que tú haces funciona. Y en este punto, ya con resultados, puedes subir un poco más el ticket que tú cobras por tus servicios. Podrías cobrar entre 750 e incluso 1000 euros por cliente. Y siendo realistas y objetivos, consigues tres clientes para el tercer mes. Con tres clientes, pagándote entre 750 euros a 1000 euros por cliente. Que te digo que no es tanto dinero. No te asustes porque si tú le consigues a esos clientes resultados y más clientes, es muy sencillo que te paguen 1000 euros. Incluso 1000 euros a mí, obviamente ahora me parece una absoluta risa. Por 1000 euros yo ni entro llamada con alguien. Pero quiero que entiendas que esto es un proceso y que poco a poco veas subiendo tu valor. Tú vas a poder cobrar mucho más por ello. El tercer mes podrías ganar entre 2250 euros hasta los 3000 euros. Repito, puede ser que ganes 1500 o puede ser que ganes 5000. Tengo casos de todo tipo y depende también de la persona, de lo mucho que lo implemente, del tiempo que tenga para hacerlo y de un montón de factores. En el sexto mes tocan cambios. ¿Por qué? Porque tu valor ha aumentado y porque tu capacidad para demostrar resultados también ha aumentado. Con 6 meses de experiencia ya habrás acumulado entre 3, 4, 5 casos de éxito muy buenos o al menos que puedan demostrar que realmente sabes. Y con eso ya puedes estar cobrando entre los 1500 a los 3000 euros por cliente. Y esto te repito que no me lo estoy inventando, que son casos de mis alumnos y lo que yo veo diariamente en mis formaciones. De hecho el otro día estuve aquí en Miami con un alumno, Christian, que estaba haciendo 20.000 euros al mes con solamente 5 clientes. Si tú divides 20.000 entre 5 clientes son 4000 euros por cliente. En este punto según subes tus tickets por cliente lo que también harías es no meter más clientes sino mejorar la calidad de tus clientes. Y teniendo en cuenta que puedes tener una media de 4 clientes pero con un precio mucho más alto serían entre 6000 a 12.000 euros al mes. Y ahora, ¿qué puede pasar de aquí a un año si aprendes esta habilidad? Pues siguiendo lo mismo de antes, tu valor ha subido por la cantidad de experiencia que tienes y tu capacidad para demostrarlo con un año, 12 meses trabajando con un montón de clientes ha aumentado un montón. Por lo tanto, en este punto ya puedes estar cobrando 3000 a 5000 euros por cliente y tener de 5 a 10 clientes en tu cartera. Que eso sería entre 15.000 euros en el peor caso hasta los 50.000 euros al mes. En el caso de antes, con Christian se asemeja bastante a esto. Él en 8 meses estaba haciendo 20.000 euros al mes así que más o menos está cumpliendo esta reggae. Y con otros alumnos como Jorge que hace 25.000 euros al mes o como David 40.000 se cumple más o menos la misma reggae. Esto es muy variable y no quiero que te quedes con esos números porque puede ser que no sean tu caso. Repito, pueden ser más o pueden ser menos. Estos alumnos son parte del máster en marca personal, te lo puedes ver por aquí abajo. Ahora no hay plazas abiertas, pero puedes apuntarte a la prescripción para estar en la siguiente edición del máster. Este sería el progreso medio de una persona que aprendiera la habilidad de crear contenido para otros en redes sociales vendiéndolo por miles de euros. Y esto que te he explicado es solamente contando con la venta del servicio, sin llevarte comisión por lo que esos clientes vendan. Que ahí es donde realmente está el dinero. Bueno, porque claro, tú estás consiguiendo que millones de personas vean su contenido y por lo tanto que potencialmente millones de personas compren sus productos y servicios los de tus clientes. Y yo lo que comencé a implementar hace algunos meses es cobrar un porcentaje de lo que están generando esas cuentas de Instagram, de TikTok o de YouTube porque soy yo quien les está generando ese tráfico y esas ventas. Y tú puedes cobrarle fácilmente a un cliente entre un 10, un 15, un 25% de todo lo que se venda y sumárselo a la cantidad fija que ya te está pagando. O sea que los números que te he dado, si lo aplicas de la forma correcta, puede ser incluso más. En esto no quiero entrar mucho porque justo hablaremos de cómo hacerlo en el punto número 5. Vamos ahora con el punto número 3. ¿Qué habilidades necesitas? Son solamente 3 como el número de este blog. La primera es la habilidad de redes sociales. Aprender cosas en una red social y cómo hacer contenido viral. La segunda habilidad que necesitas es la habilidad de ventas, de cómo vender este servicio. Y la tercera habilidad es la de edición de vídeo a nivel básico. Pero lo bueno es que ni siquiera tienes que aprenderlo tú porque tú puedes subcontratar a una persona que se encargue de la parte de la edición de vídeo. Por ejemplo, si un cliente te paga mil euros por el servicio de redes sociales, tú vas a subcontratar a una persona que te edite esos vídeos de ese cliente por 200 dólares al mes y te quitas tú toda esa carga de trabajo. Esto se llama delegar el trabajo en el equipo. Así es como yo escala emergencia a 50.000 euros al mes. Obviamente, yo no puedo editar todos los vídeos y yo tengo que delegar parte del trabajo, incluso de la parte del copy, incluso de la parte de las ideas, incluso de la parte de la publicación del contenido y, lógicamente, la edición de vídeo. Pero al principio puedes encargarte tú y realmente es muy sencillo y puedes delegarlo más adelante o puedes comenzar ya a delegarlo para tener tiempo en lo realmente importante y en lo realmente valioso, que es en redes sociales y en captar nuevos clientes. Bloque número 4. ¿Cómo puedes tú comenzar a ganar dinero con esta habilidad en menos de 30 días? Voy a hacerte un paso a paso porque es muy sencillo. Primero, aprendes cómo funciona una red social. Segundo, aprendes cómo hacer contenido viral en redes sociales con un método de creación de contenido viral. Después, aprendes cómo empaquetar el servicio y venderlo a otros clientes por 500 euros al mes si es tu primer mes. En este proceso, literalmente, puedes tardar una semana, 10 días. Tres días en aprender cómo funciona una red social. Otros tres días aprendiendo cómo hacer un guión viral en redes sociales. Tres días aprendiendo sobre ventas. Un día más aprendiendo cómo empaquetar el producto. Y aquí ya irían 10 días. En este punto, ya puedes comenzar a captar clientes, que es el siguiente paso. A partir del día 10, lo que vas a hacer es, una vez sabes todo lo del principio que has aprendido en 10 días, vas a ponerte a llamar a la puerta a clientes para ofrecerles lo que has aprendido. Y el juego de la venta son matemáticas. Si tú contactas a 100 personas al mes, de las 100 personas van a contestarte un 30 o un 40%, y de esas cerrarás un 10%, básicamente conseguirás entre 3 y 4 clientes al mes. Y aún te quedan 20 días para poder contactar a 100 clientes. Son 5 clientes al día. Simplemente vas a mandarles mensajes directos, vas a comentarlo con personas de tu familia que está alrededor, gente que conozcas, locales de tu barrio, incluso hasta el barbero que te vas a cortar el pelo. Vas a aprovechar toda la parte física de tu día a día, de tu antigua vida, digamoslo así, que vas a tener, con la parte de redes sociales enviando mensajes directos con audios, con vídeos explicativos, explicando lo que haces. Y no solo lo que haces, sino cómo lo que haces consigue resultados para mejorar sus vidas y conseguir ganar más dinero con sus negocios. Y es literalmente imposible que tú contactando a 100 personas de la forma correcta, no cierres al menos 2 clientes. Y 2 clientes a 500 euros son 1.000 euros en tu primer mes. Y esto es tirando por lo bajo y solo haciendo 5 contactos al día. Que si haces el doble, sería el doble, el triple sería el triple, y si haces 10 veces más, sería 10 veces más. Bloque número 5. ¿Cómo hice para que un cliente me pagara 14.000 euros en un solo mes? Ya te he adelantado un poco antes el cómo fue, pero te lo pongo con el caso real para que lo entiendas. Ese cliente teníamos un fee de 5.000 euros al mes. 5.000 euros al mes por hacerle el contenido, que en concreto eran 20 vídeos al mes, o sea, 5 vídeos por semana de Reels. En el que se le hacía toda la estrategia del contenido, todas las ideas, toda la guionización, toda la edición de vídeo, toda la publicación de ese contenido y todo el seguimiento de qué funcionara correctamente. Por eso, mi agencia cobraba en ese momento 5.000 euros al mes. El cliente lo pagaba encantado porque con eso se conseguían millones de visitas, y cuando digo millones son millones de visitas en redes sociales. Pero Víctor, aquí hay algo que no cuadra. Me dijiste 14.000, pero el cliente solo te pagaba 5.000. Sí, me pagaba 5.000 de forma fija, pero luego teníamos un variable. ¿Y por qué un variable? Porque no solo hacíamos que la gente viera esos vídeos, sino que hacíamos que toda la gente que veía esos vídeos fuera a un embudo de ventas y que los convirtiera en clientes. Con este cliente facturamos en ese mes 60.000 euros, 60.000 euros que venían de 20 plazas a 3.000 euros de un producto que él tenía. Y por lo tanto, el 15% que era lo que teníamos pactado con ese cliente, que por cierto, luego me di cuenta que era un porcentaje que era bajo, pero ya estaba firmado, así que tuve que quedarme con ese porcentaje. Y el 15% de 60.000 euros son 9.000 euros, que sumado a los 5.000 que ya me pagaba mensualmente por hacer el contenido, daba un total de 14.000 euros. Y este es el potencial de saber hacer esto. Porque sí, se puede ganar también mucho dinero simplemente cobrando por un servicio mensual y ya está. Pero donde está el dinero real y gordo, como yo digo, es haciéndole el contenido viral y haciéndole ganar mucho más dinero con esto. Esto, como te dije antes, lo explico mucho más en profundidad en mi formación, que es el máster en marca personal, que por desgracia, aunque quieras entrar ahora mismo, no puedes entrar. Las plazas están cerradas, pero lo que sí puedes hacer es rellenar un formulario para que cuando hagan las plazas puedas entrar el primero, porque la última vez se acabaron en menos de un día. Rellenar el formulario que está en el primer comentario de este vídeo y ahí veremos si puedes entrar a la siguiente edición o no. Pero recuerda que todo esto que te he explicado en este vídeo no sirve de absolutamente nada si no lo aplicas de una forma, que es la única forma en la que a mí me ha ido bien en mi vida, y es hacer las cosas o todo o nada. Chao.